Para empezar el día Buenos días, miércoles 28 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se presentó a su segunda audiencia ante el Tribunal Tercero de Guatemala, donde aceptó la solicitud oficial de extradición a México por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Será hasta el próximo 4 de julio cuando se determine el proceso de extradición a México, ya que ese día se le informará sobre las solicitudes de aprehensión obtenidas por autoridades federales. Eva Cadena, exdiputada local de Veracruz, aseguró que no cuentan con los elementos legales para emitir una orden de aprehensión en su contra, esto después de que el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, declaró que la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales y la Fiscalía de Veracruz pueden ejercer acción penal en contra de la exlegisladora. El informe legislativo 2017 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad determinó un rebase ilegal del monto asignado a los congresos de los estados, en algunos casos, como en la Ciudad de México, cada legislador cuesta 28 millones de pesos al año. Los 32 congresos locales cuestan a los mexicanos 13.551 millones, a pesar de que los 1.124 diputados sesionan en promedio solo 81 días al año. Las farmacias de nuestro país venderán en 2018 productos con contenido de cannabis para uso terapéutico, informó Julio Sánchez y Tepos, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Luego de la aprobación del Reglamento para Uso Terapéutico de la Merihuana, que estará listo para diciembre próximo, lo anterior dijo, reducirá considerablemente los precios que hoy pagan los pacientes que ya consumen este medicamento, pues actualmente es todavía de importación. Luis Inacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, solicitó al actual presidente Michel Temer que renuncie a su cargo y convoque a elecciones anticipadas para evitar el agravamiento de la crisis, lo anterior, luego de la denuncia de la corrupción en contra del mandatario, presentada por el Fiscal General ante el Supremo Tribunal Federal. Usted ya está informado para empezar el día con Megadoticias TBC.